Especial dedicación a mi santa muerte, por protegerme y proteger a toda mi gente, por ser justa entre las justas, por dejarme seguir vivo, por darme la fuerza para castigar al enemigo, por la bendición a mi fierro pulso certero, y por poner a mi lado una jauría de fieles perros. No tengo miedo a brincarle, ya de aquí cuando se me quiten nos vamos por ahí, no tengo miedo a brincarle, ya de aquí cuando se me quiten nos vamos por ahí, estoy listo pa' cuando se guste y mande santa madre, no quiero molestarle que hoy llegue para quedarme, en el recuerdo de mis dos familias, la de sangre y la que se conoce en las esquinas, mi jauría, anda que crece en soledad, que muchas veces aunque tienen a sus jefes, no saben lo que es una familia de verdad, usted abre nuestros ojos a la realidad, dice que morir es despertar, yo no se si hay un cielo o un infierno, pero el único seguro en esta vida es ustedes, sólo entiendo... No tengo miedo a brincarle ya de aquí, cuando se me quiten nos vamos por ahí, no tengo miedo a brincarle ya de aquí, cuando se me quiten nos vamos por ahí, cuando se me quiten nos ¡Vamos por ahí! Santa muerte cumplo con mi ofrenda Y solo la inspiración cumple con el favor Porque eso va a hacer que mi disco venda Que mis perros entiendan Que usted es la puerta a la nueva aventura No sé si lo que creo es producto de mi locura Pero si me voy yo primero allá los espero Para seguir quemándonos la pastura Rompan las ataduras y todos los prejuicios Si les preocupa su cuerpo olvidarse con los vicios Despertar debe ser como ir cayendo a un precipicio Donde al llegar al suelo te das cuenta de que estás en el inicio No tengo miedo a brincarle ya de aquí Cuando usted me pide nos vamos por ahí No tengo miedo a brincarle ya de aquí Cuando usted me pide nos vamos por ahí No tengo miedo a brincarle ya de aquí Cuando usted me pide nos vamos por ahí No tengo miedo a brincarle ya de aquí Y cuando usted me pide nos vamos por ahí Especial dedicación a mi santa muerte Por protegerme y proteger a toda mi gente Por ser justa entre las justas Por dejarme seguir vivo Por darme la fuerza para castigar al enemigo Por la bendición a mi fierro pulso certero Y por poner a mi lado una jaulía de fieles perros No tengo miedo a brincarle ya de aquí Cuando usted me pide nos vamos por ahí Especial dedicación a mi Santa Muerte Por protegerme y proteger a toda mi gente